Ayer alambraron todo ese costado y seguramente hoy capaz que venga la alambrada de este costado. Ya no tenemos entrada para vehículo, apenas solamente para entrar caminando nada más. O sea, se quedan sin vereda y sin calle, digamos. Sin vereda. Yo estoy adentro ya. Alambran esto, yo quedo adentro de la finca. En el caso suyo, su casa está al frente, digamos. Sí, ya quedo directamente encerrada por todos lados, de aquel lado, de este lado, todo lado. No tengo salida para dónde ya. Y me dejaron un pequeño portoncito ahí para salir así nada más. Pero después vehículo ya no. No puedo ni para que entre la tráfico, la retirar a los chicos especiales para la escuela. Usted tiene un chico discapacitado. Sí, con parálisis cerebral. Y va a la escuela acá en UEME y también les llevo a ir pase por temas de la rehabilitación de él. Está bien como en un corral, digamos. Sí, como en un corral. Pero ¿y qué es lo que hace cuánto que viven ustedes aquí? Yo vivo hace tres años acá ya. ¿Nunca nadie habló con usted diciendo, señora, vamos a acercar algo? No, no. Fue en el último momento que vino y dijeron, bueno, ¿sabe qué? Vamos a cerrar todo esto y no sé por qué. Pero yo pensaba que había algún arreglo con el intendente porque supuestamente él nos dio las casillas y porque yo también le había dicho si me podía dar un lote o algo. Bueno, él nos dio, pero yo no sabía que no tenía nada. Vino el dueño y dijo, bueno, yo de esa acá no lo voy a sacar, pero yo voy a encerrar todo. Porque el intendente no se comunicó conmigo para hacer un arreglo o nada de eso. Así que... Bueno, ¿en el caso ustedes viven, están, digamos, fuera de lo que sería este predio? Bueno, también estamos adentro. Como usted ve que ha visto que están cerrando al frente y quedamos con un pasillo nada más para pasar caminando. Este, bueno, este es otra parte, ¿viste? Pero también quedamos adentro. No tenemos calle para que pase el atráfico. El atráfico pasa por acá al frente, pero ahora ya no va a tener pasar. ¿Usted estaría del alambrado hacia afuera en todo caso? Claro, del alambrado afuera, pero es que no tenemos calle. ¿Quedan sin calle, sin vereda? Claro, sin vereda, sin calle, nada. Quedamos con la casa nomás. Si usted viste, estamos en la salida, salimos de la casa y ahí matanemos para el pasillo, nada más. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a hacer alguna presentación, algún pedido? Y bueno, nosotros queremos hacer un pedido para que, bueno, yo pienso que el intendente tendría que venir a ver esto porque nosotros no hemos usurpado el terreno este, nosotros no hemos dado de la municipalidad. Ellos tienen que ver esto y nosotros tenemos chicos especiales también. Yo también tengo una nena especial. Yo creo que estas casas eran básicamente para familias con chicos especiales, ¿no? Y sí, pero bueno, prácticamente ha dicho que era para chicos especiales, pero también hay gente que no son chicos, con chicos especiales también. Pero que tenían necesidad. Claro, que tenían necesidad, sí, con el caso de recursos, así que igual necesitamos una calle.